Bad Bunny, el cantante urbano puertorriqueño, cumplió la noche del domingo uno de sus más grandes sueños, ser parte del universo de la WWE. El artista no solo cantó en la previa del Royal Rambo, uno de los eventos anuales más importantes de la WWE, sino que también participó en una de las luchas, lanzándose de la tercera cuerda de Planche, para hacerle daño a T-Mix y John Morrison, dos luchadores de la compañía. Bad Bunny cantó el tema Boker T, nombre homónico del ex luchador estadounidense e incluido en su disco más reciente, El Último Tour del Mundo. El ex luchador estuvo presente junto a Bad Bunny en su presentación. Bad Bunny expresó las siguientes palabras, actuar en el Royal Rambo es uno de mis sueños de infancia hecho realidad, he sido un fanático de la WWE toda mi vida y estoy emocionado de subir al escenario y entretener a todos los fanáticos del mundo. En Boker T, Bad Bunny resalta que está en su pick, en el tope del juego, al igual que lo hizo Boker T en su carrera como luchador. ¡Suscríbete al canal!